El latín que recogí en tus ojos Fue algo más que un pájaro a mi pelar Que tal vez por a mes lúdulos De esclavidad o en su lado Cuánta furacán Entender tu nombre aquí en mi verso Palabras inventadas De un canto a la verdad De enredar tus herencias en el viento Banderar con mis sueños Jardín de libertad Esperar que la mentira es la verdad Y entender que el agua es caminar Sin saber que amaneciendo al alba irá El sol y las palomas que en la verde al mundo van Recordar que en la distancia el sol no es más Que un mundo en la pila azul Me plena de tu Dios Esperar que la mentira es la verdad Esperar que la mentira es la verdad El sol y las palomas que en la verde al mundo van Sin saber que amaneciendo al alba irá Que un mundo en la vida azul Eterna de tu Dios ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!